Nosotros hemos escribido la historia... El otro un coñacito... ...del periodismo en un momento... ...y yo les pienso que la historia iba a intentar ser desgiversada con un relato mentiroso... ...que en este momento intentan interponer. Yo simplemente... El que no... El que no está es Johnny. ...el tráfico, este ejército de voluntades... ...que va a mantener siempre el principio de defender al individuo... ...sin importar su color, su lugar, dónde nació... ...sin importar absolutamente cuál es su ideología... ...porque aquí es un tema del principio. Por eso es que los 21 días se limitó día y noche... ...por el apoyo en ese momento del comité que presidió Luis Fernando y las autoridades. Pero hay un punto que yo quiero tocar hoy... ...que es el marco de la unidad. Yo convoco de esta palestra a los caidores. Escuchamos entonces las palabras ahora de Gary Áñez... ...que fue candidato a la alcaldía de Santa Cruz. Esto es parte de lo que se vive a esta hora de la noche... ...en la concentración en la zona del Cristo Redentor. ¡Gracias! ¡Gracias!